El Ministerio del Trabajo comenzó el programa de fiscalización a la actividad agrícola de temporada, que se prolongará hasta abril del próximo año. Su propósito es mejorar los índices de cumplimiento normativo laboral, previsional, de higiene y seguridad en el trabajo agrícola de temporada. Este programa en esta oportunidad lo hemos adelantado con la llegada a la región de trabajadores de otras zonas, incluidos inmigrantes, y se va a extender hasta abril con la aplicación de multas inmediatas y también una mirada muy atenta sobre el régimen de subcontratación. Si bien en esta oportunidad hasta aquí no hemos encontrado infracciones, la invitación a nuestros empleadores del mundo agrícola es a ser muy cautelosos. La autoridad llamó a los empleadores a ser precavidos en la realización de contratos, pago de remuneraciones, que debe estar por sobre el ingreso mínimo mensual, la entrega de elementos de protección personal para evitar problemas con pesticidas y la radiación solar. Esto se va a desarrollar fiscalizando huertos, packing y también lo que es el transporte agrícola, tanto en toda la región del Maule. Y esto hoy día no hemos constituido en este predio, donde los propietarios son socios de Fruseptima. Hasta el momento suponemos que por ser socios de Fruseptima no hemos encontrado grandes dificultades. Los fiscalizadores realizarán 400 infecciones en la región. La multa superará los 2.400 pesos. El comienzo de este programa se realizó en el puerto Los Perales, ubicado en el sector Tutuquén, en las cercanías de Curicó. Cumple con todos los requisitos. Por ejemplo, ahora en horario de cereza estamos de 6 y media a 2 y media, con media hora de colación. Si nos dan el bloqueador, la gafa, el gorro. Si tenemos que utilizar algún guante, cuando realizamos otra actividad también. La ley cada día nos obliga a dar cumplimiento de lo que son la relación laboral, la formalización de la relación laboral, los controles respectivos de asistencia, las charlas de inducción, las charlas de autocuidado, el uso de las escaleras en este caso. Así que todos queremos en ese sentido ser muy preventivos. De esta manera se llamó a los empleadores a cumplir con la normativa laboral con el fin de entregar condiciones laborales dignas a las personas.